Hola, soy Patricia Corona, Editora General de Ediciones UC, el sello editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les quería contar que está abierta la convocatoria para el concurso de mujeres académicas. Este año no solo es para escritoras peruanas, sino también se amplió a toda Latinoamérica, así que las entusiasmo para que manden sus trabajos, porque estos serán publicados a través de la editorial UPC. Es una gran oportunidad para que el conocimiento y la investigación de nuestras mujeres académicas se vea reflejado en un libro.